Realmente muy emocionada, porque fueron momentos de mucha angustia, desesperación, pero bueno, siempre Dios nos estuvo acompañando, la gente de Huinka, con sus mensajes, sus oraciones, así que confiamos plenamente, ¿no es cierto?, en toda la ayuda que nos dieron. Marisa, ¿cómo es la recuperación de Fabio, bueno, de ahora en adelante? Bueno, mire, ayer eran las 12 del mediodía, cuando me informaron el alta de Fabio, ¿no es cierto?, fue algo muy chocante, realmente no me esperaba esa decisión del cuerpo médico, me dicen, señora, 17 horas puede estar pidiendo la ambulancia para retirarse. No había quedado muy conforme, así que esperé al jefe de terapia, para luego juntarnos junto a su neurólogo, el señor Colombo. Y bueno, fueron las 22.30 horas cuando me convocaron realmente, estuvimos en una charla íntima, privada, donde realmente, ¿no es cierto?, me brindé a ellos plenamente, creo en ellos, en su palabra, y bueno, creo en Dios que siempre nos acompañó, y así fue, acepté el alta, ¿no es cierto?, y bueno, ahora tenemos que seguir, ¿no es cierto?, con todo un equipo médico, su médico clínico va a ser el doctor Darío Sombra, que siempre realmente, en los momentos más difíciles, nos acompañó, nos guió, estuvo en contacto siempre tanto en el hospital San Antonio de Padua, en el policlínico médico, también me va a acompañar todo un equipo de neurología, que ya estuve en contacto con el doctor Mauricio Casino, que a su vez él, el día viernes, si Dios quiere, también me va a comentar sobre una doctora que es en traumatología y rehabilitación, para que nos acompañe, tengo que hacer interconsultas con una fonoaudióloga, que realmente Darío me va a orientar con quien realmente acercarme, también tengo que contar con una psicóloga, para que me acompañe en todo este proceso, tanto para él como para la familia. Un poco con la gente del canal y de la radio, seguimos el día a día de Fabio, y bueno, este reencuentro que tuvo con la gente aquí, y bueno, la forma que él salió a la vereda, y bueno, saludó a cada uno de los alumnos y de los vecinos que se acercaron aquí a su domicilio. Sí, realmente, yo lo venía preparando a Fabio, siempre él estuvo preguntando por qué estaba ahí, qué le sucedió, los médicos siempre me dijeron, señora, háblele siempre con la verdad, vamos el paso a paso, el día a día. Bueno, Fabio se quebró al entrar a Huinka, cercano a su casa, al escuchar las voces, los gritos de los chicos, así que fue realmente muy motivador, ¿no es cierto?, emocionante, que él no esperaba todo este acompañamiento, dice. Así que muy agradecido por todos, todos ustedes que siempre, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera me han llamado, se han acercado, y bueno, creo en la justicia de Dios, ¿no es cierto?, y también creo en la justicia terrenal que será guiada por Dios. ¡Fuerza! 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 CC por Antarctica Films Argentina